Este día, delegué a mi amigo Jodada Flores para que fuera a hacerme un encargo especial. ¿Saben de qué se trata? Pues bien, se trata de que lo mandé con la misión que me podía comprar de frutas tropicales por 10 dólares. Le di un presupuesto de 10 dólares y vean todo lo que se pudo comprar. A continuación, el video. En esta oportunidad, amigos, quiero compartirles con ustedes estas imágenes que competen a unas compras que hicimos con un presupuesto de 10 dólares. Como pueden observar, estas dos anonas nos costaron las dos por un dólar. Acá tenemos también lo que son las naranjas que logramos comprar que nos dieron 5 naranjas por 25 centavos. Lo que puede ser increíble cuánto cuestan estos productos en nuestros mercados allá en El Salvador. Acá podemos observar lo que es un zapote a su costado izquierdo de menor tamaño y que los dos nos dieron por un dólar. Y el zapote grande que ustedes están observando ahorita nos costó 75 centavos. También cabe mencionar que cada toronja nos costó 25 centavos cada toronja. Allí pueden apreciar que hay dos toronjas detrás del zapote grande. También pudimos comprar con nuestro presupuesto una papaya que nos costó 1 dólar 50. Como pueden apreciar, una papaya de un proporcional tamaño regular. También lo que ustedes están apreciando ahorita son los mangos panadez que nos dieron 2 por un dólar. También en nuestra lista de compras logramos comprar lo que son los mangos ciruelas. Compramos de dos versiones, el mango ciruelas maduro que lo están apreciando allí y a un costado tenemos también los mangos ciruelas verdes. Los 5 mangos ciruelas maduros nos costaron 5 por un dólar y los ciruelas verdes nos dieron 8 por un dólar. Se pueden imaginar toda esta gran cantidad de fruta que hemos comprado con un presupuesto de 10 dólares. Pueden imaginarse toda esta cantidad y aún falta más que les quiero compartir en este video. ¿Qué otra fruta es? Pues bien, acá les voy a presentar lo que son los jocotes. Acá no vamos a contar sino que hablamos de poquito o el poco que nos está costando este poquito de jocotes una cora. También estamos viendo los arrayanes. El poco ese nos costó una cora de arrayanes y lo que nos costó un poquito más fue el nance. El nance, el poquito que ustedes ven allí, nos costó 50 centavos. Así que ustedes pueden hacer números, amigos y amigas, de cuánto se gastó en toda esta fruta tropical que la gran mayoría es cosechada en nuestro querido país, El Salvador. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad te estoy presentando toda la fruta o parte de la fruta que se está dando en esta temporada, en estos días del mes de septiembre. Así que un saludito para todos ustedes que van a ver este video. Así que con estas imágenes me despido y como siempre al estilo de Jason Galvez diciendo que nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.